Vos tenes que agarrar y decir Buenas Así Buenas Sale Mami Señora, ¿dónde se va? Vuelva para acá, por favor Dios, no lo puedo creer Estoy para tirarle con una caña de pescar Y pescarla Y traerla Viste esos personajes De Playstation Que en la mano Tienen un garfio Yo quiero tener una caña de pescar En vez de mano Entonces, se me escapa la señora Y le hago Su ropa Su ringa Como una capturadora Su ropa, su ringa Y puede ir capturando gente en la casa Pero la habilidad La descubro yo ese día Ese día que yo estaba en la casa de mi seguidora Ese día descubro mi habilidad Say I keep a check She was a bad man ¿Quieres decir que yo se va a hacer? Yo I keep a check Yo no me voy a hacer